Analiza el PAN en conjunto con sus homólogos de los seis estados donde se realizarán elecciones para el 2022, si todos van a estar en alianza o no. En conferencia de prensa que se realizó de la mañana de este viernes, se presentó al exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, como delegado nacional en Quintana Roo para las próximas elecciones. El presidente estatal de Acción Nacional en el estado, Faustino Huicap, comentó que están definiendo en qué estados sí van a ir en alianza y en cuáles no. De la misma manera, pues a tener ese término de cómo llevar a cabo ese asunto, nosotros como partido político en una alianza pues no definimos el método si no fuéramos solos, pues tenemos nuestros propios métodos para poder elegir que es la designación, la votación del indicante, la votación abierta esos son los temas que trae el partido para poder elegir candidatos, al ir en una alianza pues tendrán que ponerse de acuerdo los partidos que la integren para tomar una decisión con respecto a cómo poder decidir quién va a encabezar en tema de género y obviamente en el profesionalismo decirte ahorita en dónde estamos fuertes si no estamos debils, sería avisarles a los demás, a dónde nos tienen que ir a quitar o a dónde tienen que ir a reposar, lo que sí te puedo decir es que trabajaremos en los 15 distritos de la mano, el CEN está sumamente comprometido con Quincana Roo, respecto a qué interés hay en Quincana Roo hay un interés muy amplio de parte del CEN es por eso que igual tenemos hoy con nosotros a Emilio González una persona con bastante experiencia ex gobernador que conoce muy bien estos ámbitos y que a nosotros en el Comité Directivo Estatal y en los Comités Directivos Municipales como nos da mucho gusto y nos fortalece la presencia de una persona como él porque nos va a venir a ayudar a hacer un complemento entre nosotros que conocemos esta parte aquí en el Estado y él aplicando su conocimiento agradecerle igual al CEN que vea, que tenga la visión y que le manda a decir a todos que Quintana Roo está en la vida del CEN y vamos con todo para la obertura y para los distritos explicarles un poquito el tema el tema de la alianza cómo se va consolidando tenemos seis estados que jugarán el mismo día en el 2022 está Tamaulipas está Aguascalientes Durango Hidalgo Oaxaca y Quintana Roo de esos hay que tener paridad si es que se va o no en las alianzas y si son todos con alianza o no les recuerdo que en el 21 no jugamos alianza en Tamaulipas y en Aguascalientes solamente un distrito de los tres distritos se jugaran entonces ahí podríamos ir o no y todavía estamos en esas en esas pláticas de tener la posibilidad de ir o no a partir de ahí se define ya sea por un acuerdo político quien pone el candidato y cuando se pone ya el partido cada partido elige cuál podría ser la metodología que se pudiera utilizar en cada uno de los de los aspectos ¿no? Consejo Nacional Consejo Interminente encuesta designación proceso interno dependerá de cada de cada uno de ellos en relación al futuro del gobernador del estado Carlos Joaquín y sobre si entabló acuerdos con el gobierno federal el diputado federal Armando Tejeda sí brindó su apoyo al mandatario yo no he escuchado eso del gobernador yo he escuchado que está involucrado totalmente en la reactivación económica y que está trabajando de la mano con las diferentes diferentes fuerzas para poder dar tranquilidad y paz como es la marina como es la guardia y que está trabajando con eso creo que los demás temas son rumores cuando el presidente de la república es claro invita a alguien lo hace públicamente en la mañanera o en los diferentes recorridos y por lo menos yo no tengo conocimiento ni ha sido público que esto haya sido así creo que lo demás es para para meter cizaña dentro de de los de los diferentes equipos y yo insisto al gobernador dejemos de gobernar que para eso se eligió los dirigentes panistas coincidieron en afirmar que en estos seis estados se tienen que definir la paridad de género para saber en qué entidades van a elegir a las mujeres para ocupar la candidatura al gobierno de Quintana Roo para Cancún Channel y Contrapunto Noticias Alejandro Estrada nos vemos en la próxima la paridad de género ¡Gracias!